Es una necesidad de juntar fondos para que esta maravillosa idea continúe creciendo y además lo hacemos con la particularidad de pasarlo bien y ofrecerle a nuestro público de Colonia y el departamento la posibilidad de un rato ameno y con eso situar a Plaza en un buen lugar desde el punto de vista social y deportivo también. ¿Hay apoyo de la sociedad en todo lo que se organiza por parte de Plaza? Sí, esta causa ha caído muy bien en la sociedad y la verdad que tenemos el grato presente de llevar a cabo una iniciativa que es bien recibida por todos, la verdad que sí. ¿Nuevas estaciones, servicios, sorpresa diferente a lo que fue el año pasado? Exactamente, la idea es incluir diferentes platos de los que dimos el año pasado, mantener los que fueron un éxito. En realidad, bueno, todos quedaron contentos por suerte el año pasado con la muestra, con lo que hicimos, todo el mundo pudo comer rico, abundante, los shows todos estuvieron, la gente terminó bailando, que era algo que no esperábamos, hasta baile tuvimos y bueno, y hermosa es la causa por la cual podemos trabajar en equipo con Plaza Inclusivo. Ya de lo que son las entradas, el venir, las empresas apoyan, se busca también ese apoyo. Exactamente, está bueno destacar que todo lo recaudado es para Plaza Inclusivo y cuando pedimos apoyo también a las empresas que nos acompañen en la transmisión y en la promoción, también va volcado al club y bueno, el año pasado tuvimos un muy buen apoyo, así que esperamos que este año también nos acompañen.